Porso seguro, porso seguro. Estos se llevan bien. Estos están hacia el lado ya. Oh, no, al mismo tiempo. Mira, este va a ser la lagartija. Ahí hay técnica. Sí. Ay, ¿qué hago? Es el paso del tren. Oh, oh, oh. Oh, mira, qué lindo. Ay, cómo terminaron. No te gustó nada, tontero. Muñequita, muñequita. ¿Tú veis que el guadón Dima se aspira cuando ganta? De verdad. ¡Eso! Muñequita, muñequita. ¡Prende una mechita! ¡Qué buena! ¡Qué buena esta canción! ¡Prende una mechita! ¡Prende una mechita! ¡Prende una mechita para que jamás se apague! Y si necesitas algo en la vida, ¡Tantos ratos, manos, más! ¡Bruéganlo, testigo! ¡En el guajanino! ¡Tenemos que llegar!